La Nave del Olvido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me morirían en mis manos si te doy Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me morirían en mis manos si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entenderías mi mañana si te fuera Y hasta permito que tu amor me lo mintiera Te adoraría, aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más 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 Música Música Música